El día de hoy vine por la revancha y vine precisamente a la cueva del escorpión dorado. Esta cueva que es custodiada por Alex Montiel. Bienvenido, qué bueno que estamos juntos. A ti, gracias, un honor, ya sabes. Por favor. La primera pregunta es, ¿el escorpión dorado tiene madre? No, según la psicología y la leyenda del personaje, es que inició en ese fenómeno del Big Bang y así se formó y empezó a crear muchas cosas que conocemos actualmente. Si hablamos de mí, pues sí, tuve padre y madre, los tengo actualmente todavía. Y sí, tuve una infancia cool, una infancia buena. Hubo temporadas que me iba con mi papá a vivir. La casa, cuando nos quedamos, cuando se divorcian, nos quedamos mi mamá, mi hermano y yo en la casa. Y mi papá se fue a un departamento y era de repente estar con él. Por temporadas me iba, este, provocado un poco por tenerme más vigilado con la escuela. Fue un buen chavo. Mis problemas eran académicos. Nada más. Sí, siempre era como de poner atención especial en que saliera bien en la escuela, más allá de que yo me metiera en algún conflicto. Pero esto parece como un cuento. Yo supongo que te enojaste, supongo que de pronto le reclamaste a alguno de los dos, supongo que la tristeza te colmó de alguna forma. Sí, yo estaba triste, creo que esa era la palabra, como triste. Y yo fui como expresándolo a lo largo de mi vida. Uno de los problemas más grandes que tuve con mi mamá fue un día que hablé sobre el divorcio de mis papás en los primeros programas de televisión que hacía cuando era adolescente. Hubo un momento que vivimos en Ciudad Juárez y ahí participé en un programa que hablaba sobre el divorcio. Y cuando escuchó mi mamá, lo que yo sentía en ese momento causó conflicto, causó sorpresa. Y ahí me di cuenta un poco de cómo dolía esa herida en todos, tanto en mis papás como en mí. ¿Te regañó tu mamá? Mucho. ¿Ah, sí? Sí, sí, sí. ¿Te dio unas buenas? ¿Ah, cuando era más chavito en ese momento? No, no, ya estaba grande, ya tenía yo como 17 años. Pero sí hubo un reclamo total, ¿no? De decir, este, ¿por qué expresaste lo que expresaste? Mientras que mi papá, digamos que era un poco más mental y decía, lo que haya dicho, pues lo dijo porque así lo sentía, ¿no? No dije nada del otro mundo, pero sí era como abrir esa parte que nunca había expresado. ¡Guau! De repente me regalan las cosas muy... No, pues, ¿cómo no? Este, invaluables, ¿no? Pues, ¿cómo no? ¿Qué cosa? Y entonces ya se ha convertido como si fuera, este... Como camiseta de fútbol. Este es un museo. ¿Sí? Por lo que estoy viendo, un museo. Estos son los botones que te da YouTube cuando vas llegando a ciertas metas. ¡Ah! Estos son los 100,000 suscriptores. ¡Ajá! Tengo colección de las palas. ¡Ah! O sea, ya tengo el armerío completo. ¡Ay, no, no, no! ¿Ya vieron esto? Esos son, sí son de luchadores profesionales. Amigos que me han regalado sus máscaras, tinieblas, Rey Misterio. Tú tienes en este momento dos hijitos, uno de once, uno de seis. Regresémonos a tu época, a esa edad. ¿Cómo te divertías? Hacía programas de radio. Mi mamá me daba una grabadora. Ajá. Justo a esas edades. Cuando tenía seis años, mi hermano no había nacido. Entonces, yo era... Yo fui hijo único hasta los ocho. Ajá. Y entonces me acompañaba con esas grabaciones de la grabadora que le aprieteabas el rec y el play para que pudiera grabar. Y salía el cassette. Grabar, ajá. Y empezaba a hacer programas de radio. Y eso, así me acompañaba a mí mismo, porque no tenía hermanos y era muy pequeño para salir a jugar con los vecinos. Entonces, pues, platicaba conmigo y jugaba conmigo mismo a la hora de hacer esos programas de radio. Y ya cuando vieron que existía esa vocación en mí, uno de los grandes regalos de mi infancia fue un estéreo, donde ya podía conectar yo un micrófono y empezar a jugar y a experimentar justamente como a esa edad, como a los diez años. Yo no podría trabajar aquí. No. No, 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 no. Hay demasiado distractor. Está muy saturado, es lo que dice mi esposo. No, demasiada distracción. Sí. Pero para lo que tú haces es maravilloso. Pues sí, para estimular los sentidos. ¿Ya vieron? Esos pósters están hechos a mano, son tan foliados. Ese y el de allá. Y este es un tuit que ahora en la Copa del Mundo, la FIFA tuiteó esto. Ellos pusieron la foto, me tomé una foto ahí en la tribuna y pusieron la frase, los de la FIFA. Y yo veo todo muy saturado. Cuando llega una nueva camiseta, gorra, muñequito, póster, ¿dónde lo pones? Necesito que venga con pared incluida. O techo incluido. Sí, ya sé. Pues tengo que discriminar un poquito, sí tengo algunas cosas que no he colgado. O debes de tener una bodega porque al rato vas a hacer un museo con todo esto. Sí, tengo también ahí la bodega y ahí voy poniendo algunas cosas. ¿Qué estudiaste? Periodismo, en la escuela de periodismo de Carlos Eptín García, donde estuviste tú también. Yo sé. Y al mismo tiempo también en la Raúl del Campo, que ahí te enseñaban mucho más cuestiones prácticas. Ajá. Y a ser locutor, a ser actor, a producir. Entonces creo que lo combiné. Muy bien. Siempre con la idea de... Sí, de estar en los medios de comunicación. Y como que busqué esa combinación para que existiera un balance entre la teoría y la práctica. Entre ser entretenido y echar mucho relajo, pero pues sabiendo hacer las cosas, ¿no? Un poco también orientado con mi papá. En ese sentido, cuando yo veía la parte de la Raúl del Campo, que era mucho hacer doblaje y hacer actuación y expresarme. Pero no tenía una validez contra la CEP. Mi papá es, ok, sí está bien como complemento, pero necesitas una licenciatura porque tu hijo deberías, ya sabes, como muy educado a la vieja guardia. Y pues yo siempre le hice caso a mi papá en ese sentido y así lo realicé y terminé las dos carreras, digamos. Desde niño tuviste la afición de todo esto que vemos en este, que es tu oficina, pero para mí es un museo. Sí. Porque hay espadas, hay muñecos, hay máscaras, hay cinturones, hay todo lo que cualquier niño quiera tener cerca de él. Sí, este es mi estudio y aquí tengo ahora este museo personal. Que sí, igual y está cumpliendo las funciones de muchas, de muchos sueños o muchas cosas pendientes que yo tenía. Cuando siempre he sido coleccionista, pero te hablaba que cuando era niño era coleccionista de latas de refresco del mundo. No, entonces como iba mucho a la frontera, pues tenía esa posibilidad de encontrar otras, otras latas. Tengo un piloto, un tío piloto aviador, entonces de repente me llegaba con alguna lata y pues bueno, es un hobby y una colección barata, fácil de conseguir. ¿Y qué pasó con esas latas? Pues las tiré en algún momento porque mis papás ya estaban, o sea, las ponía ya en el techo, Pati. Les ponía resistol y las pegaba así en el techo porque ya no cabían en ninguna otra parte. Obviamente contaba nada más con mi espacio que era mi cuarto y terminaron yéndose, pero de repente pasaba por estas tiendas que eran como más ostentosas y veía las espadas. Dije, híjole, si tuviera, si me sobrara un poco de dinero, me encantaría poder iniciar una colección con las espadas y bueno, esta es parte de lo que es. De alguna forma las espadas es para abrir caminos, ¿no? Sí, sí, sí. ¿O cuál era tu idea? Me gusta mucho lo guerrero, lo medieval, me gusta mucho esta parte del honor, de luchar, etc. Y yo cuando veía, o sea, cada una de las espadas que ves son de alguna historia, de ficción, de alguna película, de alguna serie. Y las coleccioné así, desde la espada en la piedra, ¿no? De Arturo hasta, que es Excalibur, hasta He-Man, Skeletor y los más recientes con el Hobbit y el Señor de los Anillos. O sea, están aquí todas. Este, mira, todo es de Motor Rockstar. Con Rafa, Romina, Hubert. Entonces, estos son programas que hice en Azteca. Esto también lo hice en Azteca, fue alto por tú. Y eso fue en Televisa, fue mi primer programa, con el video de Garay, está acá. Tengo, es que, a todo lo voy haciendo funcional, entonces, lo que hice también fue como la casa del escorpión. Tengo un tipo de video que se llama, se busca a Rumi, y entonces aquí estuve haciendo como unas sesenas para mi Eugenio del Vez. De que este era mi cama y así. Todo lo voy haciendo funcional. Y entonces hago una cosa ahí muy irreverente, que era quitarme la ropa con los de los 400 pueblos que estaban ahí sobre Reforma. Y de esa forma, pues comprobé que realmente para entrar a la televisión tenías que quitarte la ropa. ¿Y qué? ¿Te quedaste en cuero? En boxers, en boxers, marchando y entrevistando a la gente, mimetizándome con la nota. Y después de ahí, Loret me habló y ahí empecé a hacer, en esa semana, muchos reportajes. Porque esa clínica que tenía Televisa, pues te daba el acceso para que estuvieras con conductores, políticos, comediantes, etc. Y ahí comencé. Y ya después mi primer trabajo fijo fue en Planeta 3 a chaleco, con Yuriyah, Videgaray, Estaca, etc. ¿Cuánto tiempo estuviste ahí? Un año. Era de política, era de sátira política. Me encantaba. Yo creo que era uno de mis programas favoritos de la vida en televisión, porque podía combinar las dos cosas que había estudiado. Claro. La parte muy entretenida y lúdica y la parte del periodismo. Entonces, al final del día, pues eso fue un pilar que me ha acompañado toda la vida. No importa lo que estuviera haciendo, siempre era buscar la vuelta, la jiribilla. Y ahí estuve en Planeta 3 fijo, hasta que lo sacan porque venían elecciones. Y entonces era un programa punzante, que era peligroso. No le convenía a nadie, en cuestiones comerciales, que existiera un programa donde le pegara a los políticos. Claro. Y bueno, terminé yéndome al radio. En la calle sí, pero siempre buscaba. Yo empecé a buscar prácticas desde el segundo semestre. Y en tercero ya estaba en programas. Entonces, yo seguía estudiando al mismo tiempo todo esto. Y me hablan para un programa, para un piloto o para un casting, más bien. El castor, ¿te acuerdas de él? Sí, cómo no. Lo hacen director de una estación. Le cambian a Radio Mil ser como una estación como de música de viejito para tratarlo de poner, de turismo. Y me hablan para un casting y me quedo. Y ahí también estuve otro añito. Y al mismo tiempo, pues buscando también, buscar a la tele, regresar a la televisión. Y fue ya después cuando entré Azteca. ¿Y cómo entraste? Uno de mis compañeros de generación es Fergay. Y hacíamos muchas cosas juntos. Y entrábamos a muchos castings juntos. Y uno de los que entré fue desde cero. Y al mismo tiempo, Loret me habla. Y entonces cuando estaba desde cero, era un experimento de Azteca que tenían muchísimos conductores. Y entonces había varios que querían lo mismo que yo. Y cuando me habla Loret, era un grupo mucho más pequeño. Y yo en ese momento tenía que decidir. No podía estar en... Era impensable estar en dos televisoras al mismo tiempo. Hoy ya se empieza a regularizar eso. Pero entonces tuve que decidirme y me fui a Televisa. Y ya estando en Televisa, cuando terminé este programa, pues yo había platicado ya con varias personas de TV Azteca. Entre ellas, Rafa Sarmiento. Y siempre como que hubo una afinidad para trabajar juntos. Y fue cuando me habló y me dijo, oye, esta oportunidad no está a cuadro lo que quiero que trabajes. Pero puedes estar haciendo también lo que te gusta o lo que me has dicho que te gusta, que es escribir, que es reportar y demás. Y siempre me gustó hacer muchas cosas en la comunicación, en los medios. No estaba tan obsesionado con el cuadro, sino me llenaba muchísimo también grabar, también crear y escribir. Y bueno, pregúntale aquí a muchos de los que están aquí presentes cómo iba. Y proponía muchas cosas que no estaba yo a cuadro, sino que creaba y alguien más las podía decir. Entonces, pues era parte de mi naturaleza y así es como entré a TV Azteca. ¿Y qué tanto hiciste ahí? Híjole, hice todo, todo, absolutamente todo en cuestión de producción. Como te digo, empecé a hacer reportajes, empecé a entrevistar, empecé a hacer guiones y todo fue como evolucionando. Terminé inclusive de conductor, de director de escena a la hora de estar montando algunas cosas, algunas dinámicas que yo estaba proponiendo, también hacer creatividad en otros programas, ventaneando. Inclusive hice un par de secciones. Todo esto combinado, ¿no? Lo detrás de cuadro, lo que se tenía que ver con la conducción, en famosos en jaque. Y también en la parte de locución. Yo me encanta también usar mucho mi voz. Entonces, cada vez que podía, yo decía, yo hago la voz. O sea, ahorrense locutor. Yo me aviento las cortinillas, los teasers, los bumpers. Y así empezaba, y así me empezaba a involucrar a otros niveles. Y estuve en muchos programas especiales de cine. Estuve en varias entregas del Oscar, en la cobertura de Beijing, de los Juegos Olímpicos. Y muchas cosas que tenían que ver con la música, con el deporte. Con todo. Con todo. ¿Cómo nace la idea del escorpión? ¿De niño tú admirabas a los luchadores mexicanos? Me gustaba, siempre me gustó la lucha libre. Pero, digamos que el elemento que yo tomé de la lucha libre fue esta figura imponente y anónima. Que era una combinación con lo que yo quería crear de el hater, del troll, de la persona que se encuentra detrás de un escritorio, detrás de un teclado y te tira y te desacredita y te dice todas las cosas que te dice. Irreverente. Muy irreverente. Esto fue en el... La primera vez que hice el escorpión fue en el 2009. Y no lo volví a hacer hasta casi un año después. O sea, no era algo que yo lo tuviera tan claro. Pero ya cuando estaba en el terreno de haz lo que quieras, pues bueno, empecemos a sacar el personaje regularmente. Y entonces al mismo tiempo empezaba a sentar las bases de ok, ¿cómo va a ser el personaje? ¿Cómo va a hablar? Por ejemplo. Entonces al principio era mi voz enojada y entonces ya no me podía yo enojar ni decir ninguna grosería porque ahí está el escorpión. Claro. Y entonces era como, ok, busquémosle una voz que sea todavía más chillona, todavía más cangosa, todavía más rasgada para alejarlo totalmente de mí. Y al mismo tiempo empecé a hacer la parte de cine. Cuando voy a los mundiales de repente me invitan a alguna cáscara. Sí. Y ya juego con exfosbolistas, ¿no? Guau. Exfos mundialistas. Guau. Entonces ahí aprovecho para... ¿Fueron al mundial o no, Álvaro, y tú? No. ¿No? No. Sí, ¿cómo no? Este es como un fotograma original de la serie. Sí, sí. Guau. O sea, de la caricatura, como tal. Este es un storyboard de la película de Hitchcock. Hitchcock. ¿Tu esposa trabaja al 100 contigo? Sí, ella es mi mánager. Digamos que te maneje, te maneja. Es mi mánager. Qué maravilla. Así la conocí, en un programa de Azteca justamente. Ella se encargaba, era directora de casting y también mánager y se encargaba de unos talentos que yo necesitaba para hacer unos programas y de esa forma la conozco. Entonces siempre estuvo involucrada en el medio, pero hasta ese 2014 fue cuando tomó la rienda de la empresa y juntos empezamos a estructurar mejor nuestro camino. Y no, el personaje, llevarlo a otro nivel. Al principio, si escuchas al escorpión, digo cosas muy, muy pasadas, porque así era la tendencia y eran groseríotototas. Y entonces a la postre cambié un poco y lo adapté para que fuera mucho, mucho más. Qué bueno que lo adaptaste, pero eres un irreverente, eres groserísimo con el escorpión. No, soy muy, tiene mucho humor negro, tiene mucho sarcasmo, tiene muchas cosas. No te lo niego, pero a veces te pasas, qué bárbaro. Digamos que le quité muchas palabras que estaban todavía más mal vistas. Más fuertes. Más fuertes y lo empezamos a convertir en una cosa de entretenimiento que podía entrar en muchas, en muchos ámbitos y que podía interactuar con todo tipo de gente. No nada más con esta parte millennial, súper grosera, sino pues con un deportista, con un cantante, con un actor, con un productor, etc. Digamos que de los cuatro canales que tienes, el escorpión es el rey. Sí, es el que más ven. Él es el que manda en ti y en todo lo que te rodea. Sí, porque además lo que sucede con el escorpión. Es que es muy descarado. Qué cosa. Empieza a tener repercusiones por todas partes. Entonces en la lata que hago una sección que le va también muy bien es el anecdotario y el anecdotario son las cosas que pasan detrás de cámaras, por ejemplo, de muchos de los videos del escorpión dorado. Y entonces así es como se retroalimenta un canal con el otro y pasa que también en el cine hago entrevistas como Alex y me invitan a un junket muy tradicional con un estilo más relajado. Pero también me consideran para hacer una cosa de influencer o de happenings o de cosas como extrañas que no, que salen del formato más tradicional. Y el escorpión ha hecho cosas con Jared Leto, con Will Smith, con Robert Schneider, con quien quiera. Oye, y el escorpión de pronto no se mete, no sorprende a Alex Monty de pronto en alguna otra situación en tu casa, por ejemplo, o en una reunión con amigos. ¿En qué sentido? En que de repente te traicione y sale el escorpión en lugar de Alex Monty. Pues según yo no, porque si trato de inclusive para construir el personaje, trato de buscar cosas que me espejeen. Entonces no sé si al escorpión le habla de niños, dice que la peor tontería que puede hacer alguien tener hijos o estar casado. Cuando yo lo más valioso que tengo es mi familia y mis hijos. Entonces trato de construir a esos personajes, porque además me ayuda mucho ser Alex para construir la comedia de escorpión. Porque no nada más lo está diciendo el escorpión, es el escorpión creado por Alex diciendo ese tipo de cosas. ¿Qué pasa cuando el escorpión se pasa de tueste con alguna chica guapa? Ahí te jala las orejas tu esposa, ¿no? Pues sí, o sea, también hay muchos límites. A ver, yo con el escorpión te tiré la onda, pero nunca me paso ni físicamente ni... O sea, todas son cosas... Pero hay quien sí se pasa contigo, ¿no? Pues sí, o sea, ha sucedido... ¿Y tú te dejas? No, a ver, por ejemplo, si Susana Zabaleta se me sube... Se te subió. ¿Qué hago? ¿La golpeo? Pues la regresas... Pero la tengo aquí, entonces... Pues mira, tan simple, pum, pum. Pero la tengo en el volante. Por ejemplo, ya me meto... Ahí frenaste. Sí, ahí ya me meto en muchas explicaciones, que obviamente se las tengo que dar a mi esposa cuando suele ser el momento. Cuando Susana se sube, tú, público, estás diciendo, Susana se atrepó en el escorpión y entonces hizo lo que hizo. Pero en realidad, si tú lo ves bien, está subida en el volante. Y entonces hasta cuando da un par de sentones, pita el volante, ¿me chico? Entonces no sucedió realmente nada. Nada. ¿No? O cuando le doy un beso a alguien... Pues obviamente jamás he besado a una mujer invitada. Y por eso, cuando la tapo y termino de darle un beso, pues está muerta de risa. Y no se ofende porque nunca me paso esa salida. ¿Y les avisas que lo vas a hacer? No. ¿Todo es espontáneo? Ajá. Como que está ya implícito que no me voy a pasar. O sea, hay veces que... No sé, por ejemplo, Marta Higareda es buena amiga de mi esposa. Se hablan muy bien. Y entonces sabe, Marta, que jamás me voy a pasar o le voy a faltar el respeto porque tampoco le voy a faltar el respeto a mi esposa. Sobre todo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas son las que están ahí implícitas y pareciera, es parte de la ficción, pareciera que le tiro súper la onda a alguien, pero en realidad no. ¡Suscríbete al canal!